Y un colombiano nos llevará por nada. Atravesando Colombia, parte 4. No, mío, usted es muy duro. Y aquí vamos con nuestra etapa a Popayán, Cali. Aquí la gente de Popayán. Uy, qué adiós. ¡Mira olla! Están dormidos todavía, ¿sí ve? En varias ciudades hicimos la actividad de colocar un punto de encuentro y una hora para que muchas de las personas pudieran acompañarnos algunos kilómetros. ¡Veas a comida, pues! La del lado Cali, Mo, Buenaventura y Santa Rosa Cabal. Sí, carajo, qué regalazo, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Muchas gracias. Está saliendo con toda la actitud. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos, oyeron. Nos despedimos sin saber que unos de ellos su objetivo era acompañarnos los 130 kilómetros hasta llegar a Cali. Una ruta con muchos ascensos, sin embargo, iban en sus bicis de MTB acompañándonos todo el trayecto. Y llegamos a Mondomo. 64 kilómetros, con casi mil desniveles. Es más como columpio, suba, baja, suba, baja. Cada vez estábamos más cerca al valle. Paramos a comer pan de bonos, a tomar algo para recargar energías y continuar con nuestra ruta a Cali. Y seguimos, vivos todavía. Y con este clima loco empezó a llover. Nuestras maletas no eran impermeables, así que le pusimos bolsas. Aquí un colombiano nos llevará por nada. Y seguimos con la ruta. Estamos a 33 kilómetros de Cali. Mirá, ve. Recorriendo las tierras del valle. Y aquí con el campeón, vea. Te mandan una moto. Miren, miren muy bien cómo viene. Y al ritmo. Es increíble. Este chico nos acompañó todos los 130 kilómetros y así mismo se devolvió en su bicicleta. Llegó un punto donde sus piernas no daban más, pero aún motivado, seguía pedaleando. Y aquí entra nuevamente la disputa del ciclismo. Aquí no pedaleamos con las piernas en muchas ocasiones, sino con el corazón. Y llegamos a Cali, la capital mundial de la salsa. Como siempre, lo primero que hicimos fue buscar un corrientazo para almorzar. Y más tarde, por supuesto, que ir por unos cholaos, una lulá, para refrescarnos bien bacano. Ese día recibimos de frenesí dos uniformes personalizados que tenían en la manga cosas características de nuestra hermosa Colombia. Con el cual iríamos con uniformes iguales para nuestra próxima etapa Cali-Armen. Este día tuvimos poco tiempo para descansar y nos esperaban otros 180 kilómetros de travesía. Dominic se pinchó en la salida. Sin embargo, habían muchos ciclistas que nos ayudaron a desbararnos rápido para poder continuar con ese recorrido largo que nos esperaba. También quedamos muy agradecidos y encantados con la gente de Cali, porque también salieron varios ciclistas a acompañarnos un par de kilómetros. Hubiéramos querido quedarnos mucho más tiempo en esta grandiosa ciudad para conocer mucho más, pero el camino era largo. Claramente, hacer días de fondo tan seguidos nos cansaba mucho más. A veces sentíamos mucho dolor en las piernas y nuestro cuerpo agotado. Pero siempre pensábamos en las cosas espectaculares que conoceríamos en nuestro próximo destino. Uno de esos espectaculares es la Basílica de Buga. Por supuesto que paramos aquí y pasaron muchas cosas más que te contaré en el siguiente capítulo.